Ahora seguimos en Orlando, precisamente con Five Paws y sus maravillosos consejos para el cuidado de su mascota. Así que vamos a verlo. Estamos en un hotel cinco estrellas para sus mascotas. Sí, cinco estrellas. Es Five Paws Hotel Sanonan Spa aquí en Kissimmee. Y nos encontramos hoy con Lini. Hola, Lini. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Lini es el que se ocupa de acicalar a las mascotas. Miren qué cosa más bella. Este es el trabajo que acabas de hacer. Sí, exactamente. Sí, tenemos un ejemplar, un maltés, un macho. Aproximadamente unos cuatro años. Sí, lo acicalamos. Le hicimos un baño especial de caratina y lo peinamos. Ahí tiene sus fijadores para que quede bien, bien, bien peinado, bien presentado. Mr. Duke. Mr. Duke. Y está fabuloso. Cuéntame, Lini, ¿cómo es el proceso? ¿Qué es lo que tú haces para que estos perritos salgan de aquí de show? Bueno, el proceso es muy sencillo. Es un trabajo muy básico. No es nada, digamos, no tan específico como si fuera para perros de competencia. Pero sí, lo acicalamos, lo peinamos, lo tratamos de sacarle los nuditos que pueda tener por allí, ¿verdad? Le echamos un baño especial de caratina. Lo metemos, lo secamos y después le procedemos a peinarlo, cortarle las uñitas, limpiar los oídos. Todo lo que es lo básico, en este caso de él, que se le hizo fue un baño solamente. Un baño. Si fuese para hacerle recortes, pues se le hubiese cortado el pelo en ese caso. Y usted escuchó, amigo, él dijo queratina. Sí, queratina como la que... Así es. Queratina para las mascotas también. Lini, ¿cada cuánto tiempo es recomendable traer a sus mascotas para acicalarlos? Pues mira, eso recomendamos normalmente que se haga cada dos o tres semanas, ¿verdad? Hay perros que pueden robar un poquito más si el, pues, en casa tiene un buen mantenimiento y el perro, pues, está en unas condiciones, digamos, que esté, no se vaya del pato, no se ensucie. Pero entre dos o tres semanas está, es lo normal, ¿no? Que se debe hacer. Pero en estos perros se recomienda que, pues, aparte de que lo traigan cada dos o tres semanas, siempre una o dos veces por semana y le estén pasando sus cepillos, su peine, para que evite que se vaya a enredar, porque son fáciles de que se puedan enredar y después habrá que, pues, cortarle mucho el pelo. Y ustedes tienen algunos productos especiales, ¿verdad? Para eso, precisamente para eso, para mantener el pelo mientras lo tenemos en la casa, que surgen estos enredos, que ustedes tienen de todos esos productos. Sí, sí los hay, hay champú específicos, ¿verdad? El champú blanqueador, en el caso de él se le echó un champú blanqueador para que su pelo no se manche. Sí, y sus acondicionadores, sus enjuagues, en el caso de él se le echa queratina, porque, para que le quede mucho mejor. Y también lleva su acondicionador, ¿verdad? No, y también observé, mientras le dabas el toque final a su peinado, que utilizaste un spray de pelo. Sí, así es, se le echa un fijador para que el pelo se quede quieto. En ese caso, pues, el pelo cuando se vaya de aquí, que se lo lleve el dueño, no se va a despeinar tan fácil. Igual, igual que hacemos nosotros. Igual que ustedes, exactamente, sí. Lini, ustedes tienen aquí una gran variedad de productos para las mascotas. Tienen ropitas, tienen los collares, todos los productos de belleza. Sí, sí, así es. Para ellos también. Sí, se ha enfocado también dentro de lo que sea el servicio para las mascotas. Se presta también el servicio de la boutique. Hay gente que le gusta, que sí, la ropita de los perros, las chaquetas, que sí, los pantalones. Entonces, también se tiene en ese caso porque hay gente que le gusta llevar su perrito vestido, tiene alguna actividad, alguna fiesta, alguna reunión. Y la gente siempre quiere, pues, llevarle algún traje. Claro. Sí, lo estamos prestando también, sí lo hay. También hay collares. Hay muy buen stop de collares. Veo de todo. Para perros pequeños, perritos medianos, perros grandes. Y sí, hay champú también, el champú que necesite. También tenemos productos de repelentes, si es para matar pulgas o, en su caso, para matar garrapatas. O también hay baños específicos, en el caso de algunos perros que vienen enfermos. Hay baños medicados, hay productos para, si tienen problemas de, problemas en la piel, estafiloscocos, cositas así. Entonces, también lo hay. Todos esos productos especiales. Y especialmente ahora que viene el tiempo del calor y las pulgas. Sí, así es. En el verano siempre tiende a sufrir mucho lo que son las pulgas y las garrapatas. Y la sugerencia siempre es que, pues, le apliques un dip allí, cualquier producto para repeler pulgas y garrapatas en los animales. Ah, mira, qué bien. Y otra cosa que también vi, amigos, la colección de muebles de Five Paws, las camas para sus mascotas. Es tan hermosa. Sí, mira, de verdad que es una línea bien bonita que está llegando. Las camas, pues, son para perros pequeños, pero le decimos que son las, que son grandes, pero es para perros pequeños. Se ven bien, 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 bien lindas. Y es que Five Paws es un lugar de mucho amor y color para su mascota. Así que ya saben, aquí en la ciudad de Kissimmee está Five Paws, hotel, salón y spa, cinco estrellas para su mascota. Que tengan todos un hermoso día. Gracias, Lini. Dios me los bendiga. Besitos y no olviden reír. Son bellos. Muchas gracias, Nirva. De verdad, oíme. Qué curiosa idea, ¿verdad? Tener un hotel cinco estrellas, nada menos. Viste las camitas de los perros y todo lo que tienen allí. Es una cosa increíble, ¿no? Una camita. Y digo yo, los perros se... ¿Se llevarán bien allí a los perritos? Yo me imagino que sí, ¿no? Yo creo que sí, pero después los perros quieren dormir en la cama con nosotros. Sí, porque se acostumbran, se acostumbran a la buena vida. Sí, y entonces se meten así por dentro de las sábanas. Sí, señor. Sí, es una cosa tremenda, les gusta, pero me encanta. Pero fíjate que todos los cuidados que requieren los perritos, hay personas que quizás tienen perros en casa y no le dan el cuidado que necesitan, pero es necesario llevarlos a un lugar como Five Paws, donde pueden acicalar sus perritos, los peinan. Oye, como han dejado el perrito blanco. Precioso, precioso. No sabía que les daban hasta fijador de pelo, todo para mantenerlos peladitos. Ah, para mantenerles bien. Sí, señor. Tratamientos para pulgas, garrapatas, todo eso. Y esta es la época, así que bueno, buena suerte y saludos a nuestros amigos de Five Paws. Gracias por ser parte de Buenos Días Latino. Efectivamente. Es tiempo de una breve pausa, amigos, pero quédense con nosotros, porque al regresar les diremos qué sucedió un día como hoy. Y más adelante, Emilio, aclarando el tema, una invitada muy especial que todos queremos mucho aquí en la Bahía de Tampa, que cumple más de tres décadas y sigue viva en la vida de muchos inmigrantes, su experiencia como Marielita cuando llegó aquí a Estados Unidos. Así que vamos a hablar sobre eso y mucho más. Nos refiero. Ya volvemos.